¡Que cumpla en mí! Como la Virgen Santa, más conscientes que en otros años, purificados por lo que se ha significado y sigue significando esta prolongada pandemia, con sus secuelas no solo sanitarias, sino en el orden económico y social en general, con todas las repercusiones que esta ha tenido también en el seno de nuestras comunidades eclesiales, venimos como María para decirle al Señor queremos aprender a reconocer tu voluntad y luego de responderte libremente para acogerla, ayúdanos con la fuerza del Espíritu Santo para poder llevarla adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy día? ¿Qué es lo que Dios espera de este pueblo? Queremos afinar el oído, hemos puesto atención a la necesidad y al clamor que brota de nuestra realidad, de lo que ha dejado en evidencia desde el estallido social y se ha profundizado en este tiempo de pandemia. Un podabuel que padece violencia, donde ha recrudecido la pobreza y ha crecido la situación de calle, donde nuestras joyas comunes son un signo, pero que nunca va a paliar de raíz la brecha de iniquidad e injusticia social que sigue siendo una deuda pendiente y lacerante. Quisiéramos ir hacia los adultos mayores que están solos y especialmente hacernos cercanos con una pastoral de acogida y de duelo ante tan diversas pérdidas que nos afectan. Queremos anunciarles a Jesús, especialmente a los jóvenes y a todos los alejados, animados por el celo misionero de San Luis Beltrán, nuestro patrono, y junto a don Enrique Alvear, hacernos más cercanos al mundo de los pobres, siendo una iglesia más comunitaria, mucho más laical y participativa cada día. Son simples notas, pistas humildes que confiamos al manto de María para que nos ayude a hacer la voluntad del Señor el tiempo venidero. Si en Dios fueron creadas todas las cosas, por medio de María, Madre, fueron recreadas. Si en Dios Padre se nos da toda la creación, por medio de María, la Madre, se nos da toda una restauración de esa creación. ¿Cómo restaurar nuestra iglesia y nuestras relaciones humanas? ¿Cómo vivir una restauración de nuestra convivencia ciudadana en lo concreto de nuestra vida aquí, en medio de nuestros sectores? Pidámosle a la Virgen que nosotros podamos descubrir cómo se traduce aquella actitud de acogida que en esta hermosa fiesta de la Purísima, como lo hizo en aquella otra fiesta en Caná de Galilea, ella a estos siervos y siervas nos vuelve a decir hagan todo lo que Él les pida. Y como tú supiste cumplir su voluntad en ti, que todos nosotros sepamos también llevarla a cabo mirando tu generosidad y tu entrega. En esa actitud sigamos celebrando y en adelante, aunque concluya hoy este mes tan bendito, mientras preparamos el pesebre del corazón, sigamos cultivando esa humildad, aquella flor tan querida que también recibimos en un signo que luego compartiremos en comunidad. A la Virgen disponible, a la Madre de la Iglesia, aquella mujer de comunidad y de solidaridad que nos enseña a traducir en el hoy, tratar de vivir la voluntad de Dios. A Jesús por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Venme aquí, venme aquí, Señor aquí lejos, venme aquí, venme aquí, tu voluntad se cumpla en mí. Les invito a esta tarde a que podamos renovar la fe, diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso. que el amor del cielo de la tierra, que el amor del Espíritu, nuestro Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo, que la salvación de Santa María Virgen, la padeció por el poder de todos los ciudadanos, que fue sacrificado por el nuestro estado, que se envió a los infiernos, al tercer día de su victoria de los muertos, sube a las sienes y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, detenida de vida a los muertos, a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la unión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Con aquella apertura a la gracia, pero que también necesariamente, esa apertura para reconocer y sentir como propias las necesidades de los demás, elevemos ahora nuestra oración por medio de María a lo alto del cielo. Invitamos a los hermanos de la comunidad Pablo VI y Juan XXIII. con nuestra iglesia chilena, para que todos juntos, pastores, diáconos, religiosos, religiosas y todos nosotros seguidores de Cristo, para que seamos capaces de salir a testimoniar en nuestros sectores la presencia de Dios vivo, que a pesar de todas las dificultades, Él está con nosotros. Porque nos ama, Juan María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, le rogamos. Por nuestro país, todos los que tienen la responsabilidad de dirigirnos, para que siempre sean constructores de paz, justicia, creando leyes justas que beneficien a todos por igual, dejando atrás intereses propios. Juan María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, le rogamos. Por todos los frutos que se recojan de este mes, donde nuestra Madre viajó por diferentes sectores de la comunidad, para que a muchas les haya tocado el corazón y reflejen en su vida diaria la generosidad, la sencillez, la entrega al servicio en oración, al igual que nuestra Madre. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, le rogamos. Por los enfermos que hemos nombrado en esta colectiva y por el fin de esta pandemia, que sea nuestra Madre quien, junto a su Hijo, sea quien nos fortalezca, nos den paciencia en estos momentos donde sufre el cuerpo o el alma, por su salud. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, le rogamos. Por todos los vecinos de este sector, que hoy nos acogen para que culminemos este bendito mes dedicado a nuestra Madre, para que sea ella que los ampare en las dificultades del día de vivir. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, le rogamos. Por toda nuestra comunidad parroquial, para que seamos muchas Marías que, a imagen de nuestra Madre, seamos capaces de mantener unidas a nuestras ocho comunidades, para que nos impulsen a la Iglesia activa, que salen en busca de otros que aún no conocen a su Hijo. Con María, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, le rogamos. Señor, le rogamos. Y a que durante este mes has podido palpar y leer en el corazón de cada uno de estos hijos e hijas tuyos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Les invito a tomar asiento y a preparar ahora el altar de la Eucaristía. Cantamos. ¡Gracias! 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 Sigamos orando juntos y pidamos que esta ofrenda que mía de ustedes que por medio de María de toda la Iglesia sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. ¡Gracias! 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 Padre, recibe este sacrificio de salvación que te ofrecemos hoy en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y así como ella la llenaste de tu gracia y limpiaste de toda mancha por su intercesión líbranos de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. La estar mucha. ¡Gracias! 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 En verdad es justo y necesario darte gracia Padre Santo. Tú preservaste a la Virgen de toda mancha de pecado y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera madre digna de tu hijo, comienzo e imagen de la iglesia. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu hijo el cordero inocente que quita los pecados del mundo. Purísima, la que para todos es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, Padre, unidos a los coros del cielo, a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria sin cesar. Por eso, Padre, unidos a los santos, cantamos un himno a tu gloria sin cesar. Por eso, Padre, unidos a los santos, cantamos un himno a tu gloria sin cesar. Por eso, Padre, unidos a los santos, cantamos un himno a tu gloria sin cesar. Por eso, Padre, unidos a los santos, cantamos un himno a tu gloria sin cesar. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Señor, quien nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias. 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 Gracias.